En estos últimos días debido a unos incendios forestales, la calidad del aire en la Ciudad de México ha sido muy afectado. La contaminación está haciendo de las suyas y esto afecta mucho a la América ya que los entrenamientos son de menos calidad. Un atleta de alto rendimiento necesita tener un aire limpio para poder realizar muchas de sus actividades. Como lo mencionó Paul Aguilar, esto ha provocado dolores de cabeza, mareos y hasta ardor en los ojos por lo que no se está entrenando de la mejor manera. Si aún hay gente ignorante que no piensa que esto afecta pues en la Ciudad de México ya cancelaron la escuela debido a este gran problema. Es más, si no piensan que esto afecta o que es plan de Televisa, de plan no eres un idiota. Lastimosamente para nuestro equipo, se acaba de confirmar que mañana será el partido como se planeó pero con la diferencia de que mañana se jugara el partido de ida en la corregidora que alberga los partidos de los Gallos Blancos de Querétaro. León no quiso jugar en su cancha primero por lo que se tuvo que llevar a campo esta medida. Lo raro es que dicen que Querétaro y Toluca están iguales de contaminados. Entonces, ¿por qué no se jugara en el estadio Azteca? Bueno, en fin, a ver si esto no afectará a la América mañana. Aún así, yo creo en el Club América y sé que tienen muchas posibilidades de ganarle el León. Ellos no han estado entrenando en estas condiciones y el América sí. Esperemos que no les afecte por vivos y no querer acceder a jugar en su cancha primero. Antes de que se vayan, quiero hablarles de OneFootball. Para los que no lo conocen, es una aplicación y también una página web que te muestra noticias de todo el mundo y también horarios de marcadores. Puedes ver noticias como esta donde el Madrid al parecer ya tiene comprado a Luka Jovic. O esta donde nos indica que la Juventus está muy interesado en Paul Pogba y Mauro Icardi. Mira las notas completas abajo en la descripción. Les dejaré el link de la app y de la nota ahí. Descarguenlo amigos. Con esto concluyó el video, en los comentarios dejen sus opiniones. Si eres un americanista de corazón y quieres estar al pendiente del más grande de todo el continente americano, entonces suscríbete a mi canal donde no reporto noticias falsas en el botón rojo de abajo y no se olviden de darle clic a la campanita para que Youtube les informe cuando subo nuevo video.